Mira cuidadosamente Jeremías, ¿qué ves? Te conozco desde que te formaste en el vientre de tu madre, yo te consagré antes de que nacieras, eres un profeta Hablarás con quien te diga Jeremías, y dirás lo que yo te ordene Oh mi señor, yo no sé qué decir, solo soy un niño No digas solo soy un niño He puesto mis palabras en tu boca En el día de hoy yo te designo sobre naciones y reinos para destruir y derribar, para sembrar y construir No les temas porque yo estaré a tu lado para ayudarte Pero solo soy un niño Jeremías Jeremías Jeremías, despierta Estabas soñando ¿Soñando? Soñando y gritabas, solo soy un niño, solo soy un niño